La Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de cerrar tres parques en el Cantón y además el Polideportivo, esto debido al incremento de casos de COVID-19. Veamos esta información que hemos preparado. Los parques de San Isidro del General, Palmares de Daniel Flores y el Carmen de Cajón, además del Polideportivo, fueron los cuatro espacios que cerró la Municipalidad de Pérez Celedón como medida preventiva. Este viernes 30 de abril, debido al incremento de casos de COVID-19, la medida se tomó por segunda vez. El primer cierre fue el 19 de abril de 2020 y estuvieron cerrados hasta el 18 de noviembre que se dio apertura. Sin embargo, debido a la situación que se vive, cinco meses después se tomó la decisión de volver a cerrarlos. Bueno, la Administración Municipal, el señor alcalde, don Jeffrey Montoya, pues ahí analizando el tema y creemos que son medidas importantes y efectivamente no tenemos una fecha establecida para la apertura. La fecha posiblemente la indicará el comportamiento de los casos que nosotros tengamos acá en Pérez Celedón y que va a depender precisamente de la responsabilidad que nosotros como ciudadanos tomemos porque las autoridades han tomado las decisiones consideradas oportunas en su momento, sin embargo, pues ya depende de cada uno de nosotros. Y es que a pesar de los esfuerzos del municipio colocando rotulación y exigir el uso de la mascarilla, evitar las aglomeraciones y demás, muchas personas no hicieron caso. Por ejemplo, en Palmares hasta se organizaron actividades en el parque con la presencia de decenas de jóvenes. Bueno, crónica de una muerte anunciada. Yo creo que aquí hubo un abuso de parte de las personas que venían, que en su mayoría no son de la comunidad, lamentablemente la comunidad de Palmares, inclusive de Daniel Flores. Se aprovecharon de que somos una comunidad tranquila, de fácil acceso, donde pues el parque es grande, es bonito y pues se hizo prácticamente un centro social, ¿verdad? Donde había todo tipo de actividades, principalmente de jóvenes y se abusó de esto, ¿verdad? Porque aquí llegamos a calcular casi 300, 400 personas, un fin de semana de estos soleados que acabamos de pasar. Y pues, sí, es preocupante y dolidos porque la comunidad, pues el parque es un centro familiar, así era como se proyectó este proyecto. Pero también complacidos porque somos conscientes de que esta pandemia tiene que detenerse y estamos dispuestos a dar el do de pecho y a ser solidarios con estas medidas. ¿Qué opinan los generales tras el cierre? Está bueno para que se controle un poquito el COVID. ¿Una decisión correcta, opina? Sí, es lo que yo podría opinar, ¿verdad? Yo siento que está bien porque nos han estado cuidando, prácticamente no los estamos cuidando. Es una llamada y alerta, ¿verdad? Es una llamada, atención y alerta, sí. ¿Lo considera muy importante? ¿Qué? ¿El cierre? Para que volvamos a tener cuidado. Esos espacios estarán cerrados por tiempo indefinido. Nosotros siempre seguimos haciendo el llamado a la población, al comercio, a seguir implementando, reforzando las medidas para prevenir el contagio, el lavado de manos, el uso del alcohol como desinfectante, también mantener el distanciamiento social, no asistir a eventos donde exista aglomeración de personas que creemos que es lo que influye más en este momento en el incremento de casos y también no está de más decir la preocupación por la saturación de los sistemas hospitalarios de la región que en este momento pues es bastante importante. En el Comité Municipal de Emergencias esperan que la población siga las recomendaciones. Así como lo veíamos en la noticia anterior, serán cierres indefinidos. Hasta tanto se pueda controlar. Esas son parte de las decisiones que se están tomando. Recordemos que también semanas atrás se tomó la decisión de hacer algunos cierres en las bancas del mercado municipal y terminal de autobuses y también realizar una multa a aquellos inquilinos que no estén cumpliendo con las disposiciones pertinentes.